Gracias a los ricos siempre por recordarnos que el dinero no da la felicidad. ¡Qué grandes maestros! ¿Quién es mejor que ellos para poder decirnos lo que se sufre a pesar de tener todo ese dinero? Bueno, porque en realidad, cuanto más grande eres, cuanto más grande eres, mayor puede ser tu sufrimiento también. Más tienes que perder, no es lo mismo perder 5 euros que perder 5 mil millones de euros. La gente que tiene pasta sufre más que tú, porque tú tropiezas y te partes una pierna, porque yo tropiezo y se cae el mundo, chaval. Por eso, para que veas que yo soy un puto amargado de mierda, te he de decir que el dinero no da la felicidad. Porque soy un puto amargado de mierda, que tengo 70 y pico años y estoy podrio de pasta, que no podría gastarme toda esa pasta aunque viviera 75 veces. Y sigo explotando a mis empleados en todo el mundo delante. Y sigo siendo un capitalista de mierda. Y no me acuerdo muy bien de la línea en la que iba el vídeo, pero que puto asco esa gente, que puto asco.